Buenas tardes, doctor, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes y gracias por tenerme en este programa. Pues mire, ya comentábamos sobre qué es esta red y sus implicaciones, pero quién más que un experto como usted que nos lo explique y también a todo el auditorio, ¿de qué consiste este proyecto y cómo va a operar esta red? Sí, gracias por la pregunta. De hecho, en este momento, el doctor Víctor Cruz está en el buque y están instalando los equipos junto con otros investigadores, y por eso no podría estar aquí. Esta red consiste no solo en instrumentos bajo el mar, pero también en la tierra. De hecho, yo soy el encargado de las estaciones que están en la tierra. Y entonces es una red interesante porque cubre las dos zonas, o sea, de parte de afuera y también de la costa y en la parte de la tierra también. Muy bien. ¿Cómo funcionaría, doctor? Es decir, ¿qué va a permitir o qué elementos va a brindar esta red en el momento previo a que se pueda registrar un movimiento telúrico? ¿Y de qué intensidad? Por el momento es una red científica, es decir, que no está en tiempo real aparte de que está en el mar. Hay que regresar cada rato con un barco para recuperar los datos. Y entonces estamos en la fase de ese. Aparte, si queremos que eventualmente, y si nos interesa, pero sí queremos que esté instalado con cables para que sea en tiempo real cada sensor, bueno, cableado es como más de un millón de dólares cada uno. Entonces, esto está de carro. Entonces, es algo más largo plazo, digamos. Pero lo interesante de eso, eventualmente, es que algunos de esos equipos, si están muy cerca de la terinchera, pueden medir levantamientos de la tierra en esta zona cuando ocurre un tsunami. Entonces, si se sube o se baja la tierra allá, se abre el momento que ocurre y con eso se puede indicar que va a venir un tsunami. Entonces, esto realmente ayuda eventualmente para un alertamiento de tsunamis. Muy bien, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Qué otros elementos podría aportar, por ejemplo, a nuestra alerta sísmica? Nuestra alerta funciona con un minuto de anticipación. Nos avisa que viene o que se puede registrar un sismo que pueda ser arriba de 5 grados. ¿Podría ayudar este estudio a que tal vez se puedan detectar antes? No, este estudio es más a largo plazo. Es para ver lo que nosotros llamamos acoplamiento. Eso quiere decir que si hay zonas que están muy fuertes acopladas, es decir, que con las movimientos de las placas, una placa está empujando muy fuerte con otra con mucha fricción, y entonces tiene que quebrar en algún momento y esto va a causar un sismo. Entonces, eso es como más a largo plazo para ver zonas de peligro en general sobre la costa o en el país. Y lo que hace la alerta sísmica es parte, de hecho no está parte de la UNAM, es una empresa sin recursos lucrativos y ellos manejan la alerta sísmica. Pero eso es como mencionaste, un minuto de alertamiento. Lo que a nosotros nos interesa es ver a largo plazo cuál es el peligro. Precisamente, doctor, sobre esta parte que nos decía de colaboración y de estos apoyos que son sin ningún interés más allá de esto que es a nivel científico, si nos pudiera comentar este apoyo o esta colaboración con la Universidad de Japón, ¿cómo se está llevando y en qué proceso de este proyecto se encuentra entonces en estos momentos esta red? Está en el principio del proyecto. Y una de las cosas que se pretende hacer, digo, aparte de cómo instalar esos equipos, de estudiarlo, es ya después de hacer simulaciones de esos tsunamis que pueden ocurrir y ver en varios pueblos o ciudades de allá en la costa de México donde se pueden hacer inundaciones y este tipo de cosas para alertar a la gente y para ayudarlos en cuestión de los tsunamis. Y también se hacen esos mismos, digo, tomando en cuenta de todos los estudios científicos que estamos haciendo, simulaciones de sismos también que pueden pasar por todo el país y ver cuáles son los efectos que pueden tener. Y con eso ya se puede pensar en los códigos de construcción y qué tantos movimientos telóricos que se va a experienciar. Entonces, ¿podríamos resumir que este estudio a largo plazo nos va a ayudar a enfocar puntos posibles importantes donde pudieran desarrollarse más adelante sismos que pudieran afectar a nuestro país? Sí, es como para mejorar los mapas de peligro, digamos, para ver cuáles son las zonas que pueden ser muy infectadas por sismos y por tsunamis. Una gran parte de este proyecto es tsunamis y precisamente por eso está instalando equipos en el fondo del mar para ver no solo los sismos, pero también los tsunamis que pueden ocurrir por los sismos. Y se están haciendo una lesión de los tsunamis tanto como de los sismos. ¿Se podrá decir, doctor, que esto va a poder o va a contribuir a en un futuro poder tener, por así decirlo, un atlas de riesgo incluso a nivel nacional o por lo menos en estas zonas, en estas regiones con alta actividad sismológica? Sí, correcto, sí es correcto. No quiero decir que, digo, allá existe un atlas de riesgo que está manejado por CENEPRED y entonces lo que vamos a hacer, de hecho CENEPRED es parte del proyecto también, entonces le debe contribuir a ese mismo atlas y mejorar lo que ya existe de información y ponerlo a más alto nivel. Muy bien, pues muy interesante, doctor, este proyecto. Nosotros vamos a estar al pendiente de cómo se desarrolla. Sabemos que es el proyecto a largo plazo, al futuro, que está en una etapa inicial, pero sin duda es una muy buena noticia, sobre todo por lo que vivimos en el mes de septiembre y retomando esta importancia de la prevención y, por supuesto, todavía más, que sea de nuestra máxima casa de estudios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti.